Nacional España, la adoración nocturna abarrota su vigilia anual en Barcelona. El pasado 25 de noviembre, los católicos barceloneses cuestionaron el dogma de que en la ciudad con dar la fe es cosa del pasado. Más de 500 adoradores y sus familiares se congregaron por la festividad de Cristo Rey en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, donde mostraron el mensaje firme y claro de que fieles y devotos se resisten a desaparecer. Cada año los adoradores se reúnen para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la adoración nocturna. Este año se contaron por 70 las incorporaciones a la adoración nocturna, buena parte de ellos jóvenes. Los organizadores de apostolado de oración constataron que la perseverancia es uno de los rasgos más característicos de sus miembros, pues sus cifras crecen y se mantienen a pesar de dificultades especialmente arraigadas en Barcelona, como es la secularización. Los adoradores no paran de crecer. Si en 2021 los nuevos miembros de la adoración nocturna fueron 36, dos años después los nuevos adoradores se han duplicado. Durante la ceremonia se entregó el distintivo de nuevos adoradores a 50 personas de todas las edades, en su gran mayoría jóvenes y un grupo de veteranos constantes ejemplares. 19 pequeños tarsicios, adoradores de menos de 16 años, también recibieron su insignia de adoradores durante la celebración.